Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, julio 21, 21 del 2020, estamos en la semana número 18. ¡Wow! Número 18 de este encierro por el bendito desgraciado COVID. Señoras, señores, yo soy Wilmar Ponce, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, mi compañero Leo Dolarte, aquí a la derecha, a mi derecha, no, a mi izquierda, mi izquierda. A su izquierda, a su izquierda, porque usted está a mi derecha, pero yo creo que de usted estoy a mi izquierda, ¿no? Ahí. Viendo yo de frente, te veo a mi izquierda. Y yo viendo de frente, te veo a mi derecha. Ah, pues ahí está. Bueno, oigan, pues bueno, bienvenidos sean, señoras, señores, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, kawasaki y cawamones, kawasaki y cawamones, bienvenidos a su programa Los Sobrevivientes. Gracias, Marito, por esa presentación. Hoy y hoy, la verdad, estamos muy contentos. Ayer, muy padre, la entrevista con Carlos Eduardo Rico. Muy buena, ¿no? A todo dar ese chavo. Yo siento que la va a pegar fuerte. Siento que va a ser un trancazo de comediante. Yo creo que sí le va a ir bien en la vida. Sí, sí, además, muy buena onda. Muy buena onda. Le mandamos saludos a Carlos Eduardo, que anda bien ocupado haciendo TikToks. Nada más, nada más un consejo, pues, de tanto TikTok, carga el celular, mi hermano, porque ya ves que se le estaba acabando la pila y se tuvo que parar. Pero bueno, son cosas, para que vean que estamos en vivo, ¿no? Son gajes del oficio, Lito, pues así pasa, mi hermano. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Carlos Eduardo Rico, muy, muy, muy buen, este, muy buen comediante, Miquel Marito. Pero bueno, hoy iniciamos con información interesante para todos ustedes. Hoy iniciamos con información del planeta. Oye, Lito, vamos a entrar rápidamente para platicarte de esta red social LinkedIn, o LinkedIn, como le decimos aquí en México, LinkedIn, que, bueno, es una red social, para quien no la conoce, en donde tú tienes ahí un intercambio, pues, con gente laboralmente hablando. Dejas tu currículum, tu experiencia, como que vas dejando ahí la historia en las empresas donde has trabajado, etcétera. Y pues esta empresa, señor Dolarte, fíjate qué curioso. Una empresa de internet, una red social de internet, que promueve precisamente el empleo, pues, ¿qué crees? Que va a despedir empleados. ¡Órale, de verdad! Va a despedir empleados, señor Dolarte. Dicen que va a despedir casi a mil empleados, que representan aproximadamente el 6% de su fuerza laboral global. Esto, en medio de una desaceleración de las contrataciones por pandemia del famoso coronavirus, está presionando a muchos negocios. Los despidos ocurren mientras la tasa de desempleo allá en Estados Unidos supera el 13% y mientras las economías nacionales en América, Europa y Asia se contraen debido a esta crisis por el COVID, señor Dolarte, que todavía no acaba. Europa, no le vemos fondo, Lito. No le vemos fondo a esta mentada crisis por el famoso COVID. Ha salido, cada rato ya estoy escuchando yo, que X empresa ya probó con éxito la vacuna y otro con éxito, pero pues no vemos claro y ni veremos claro todavía, por lo menos, por lo menos, yo creo que en unos 7, 8 meses. Digo, para hablar de una vacuna, aunque ya la hayan probado, aunque ya digan ya está testeada, ya está aprobada por la FDA y por lo que se tenga que aprobar, pues en lo que tardan en fabricarla, distribuirla, listo, esto va a poner algo. El caso es que en Estados Unidos el número de personas que han solicitado el seguro de desempleo se ha mantenido muy alto en las últimas semanas y esto es una señal, pues, de que muchas empresas todavía están despidiendo a muchos empleados allá en Estados Unidos. Eso nos está diciendo cómo va la tendencia, mi querido Lito. Si Estados Unidos sigue en despidos, pues yo creo que aquí vamos a continuar todavía, ¿no? La tasa de desempleo en mayo fue del 13.3%, sigo hablando de allá en Estados Unidos, frente al 14.7% en abril, según esto el Departamento del Trabajo. Así que en una nota de los empleados, el CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, dijo que los puestos que serán eliminados están en sus departamentos globales de ventas y adquisición de talento. Aseguró que son los únicos despidos que esta empresa tiene entre sus planes. Pues yo creo que nadie, nadie tiene pensado despedir a nadie, ¿no? Pero si digo, pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, señor del arte, vamos para el sexto mes, seis meses encerrados, hablo a nivel global, por supuesto, también en México, ¿no? Bueno, por lo pronto aquí en América. Sí. Seis meses que no estás generando, seis meses que estás encerrado y seis meses que sigues que mantener, tienes que seguir manteniendo, perdón, pues a todos los empleados. Imagínate, yo creo que no hay empresa que lo aguante, ¿eh? No, la verdad es que tendría que ser una gran transnacional para poder afrontar los temas de, y eso... Y ni así ni todo. ¿Quién sabe? Esas muy grandes que han tronado, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Entonces, mira, la verdad yo siento, yo siento que este tipo de situación ya está pegando muy fuerte a la economía mundial, al trabajo, a las familias de diferentes países, no solamente mexicanas, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa, se vio afectada, ¿no? Había algunas personas que pedían, por favor, que regresara la reactivación de negocios, de comercios, de todo, porque pues estaban pasándola muy mal, muy mal. Tengo un familiar allá, en Londres, precisamente, y pues sí, no había de dónde, ¿sabes? O sea, no había de dónde. Lo que sí fue es que hubo un gran apoyo por parte del gobierno. Hablamos de primer mundo y pues sí hubo algunos temas de apoyo, ¿no? Para la población. Pero aquí en México, pues no podemos estar mucho tiempo cerrados, ya lo hemos comentado, aquí en México si sale, es por la necesidad de trabajar, de tener un ingreso. Pero ahora LinkedIn, ya que las plataformas empiezan a despedir gente porque no son sustentables, ahí sí ya es preocupante porque estamos pasando a otro nivel de, a otro nivel de carencia laboral, por decirlo de algún modo, y esto no tiene para cuándo, ¿no? O sea, ya en Estados Unidos están empezando a abrir, pero ya en California otra vez van para adentro, ¿no? En España habrían unas playas, preciosas las playas, ¿no? Porque quedaban muy limpias. Y por no respetar y por un pequeño alza de rebrote, otra vez para adentro, si me explico, va a estar muy complicado reactivarnos como debe. La verdad, mi querido Marito, yo creo que este tema va para largo, va para, no sé, un año tal vez. Tal vez un año. Sí, yo creo que tal vez un año. Fácilmente, pero pues vamos a ver qué pasa, Alito. Oye, y acá en México, pláticame de los diputados de Morena que andan ahí con estas iniciativas en contra de las personas pues que tienen casas, que tienen departamentos, que se dedican a esto de la inmobiliaria y que de repente los están dejando protegidos. Porque hay una ley ahí que yo todavía no acabo de entender bien. Una ley que dice que si tú ahora en estos tiempos del COVID no tienes para pagar renta, que no la pagues, que se friegue el que te renta, pues, el que te está rentando la casa, el bien inmueble, lo que sea, y que no te va a poder sacar, ni te va a poder cobrar, ni te va a poder hacer nada. Mira, la verdad es que esta, en esta ocasión, o sea, habíamos hablado de una ley que iba a apoyar, ¿no?, a las personas inquilinos de rentas, por decirlo así y a los arrendatarios les iba a decir que, pues, tenían que aguantar la situación. No, esta fue, no fue avalada, dijeron, no, ¿sabes qué? No, pero, pues, no se quieren quedar así con los brazos cruzados. Y en esta ocasión fue la legisladora Leticia Estrada Hernández quien propuso desaparecer en la capital del país, aquí en México, las plataformas de hospedajes turísticas como Airbnb al presentar una iniciativa para reformar la ley condominal de la Ciudad de México en la que propone sanciones hasta por 26,064 pesos. Es la tercera ocasión en que los diputados de Morena pretenden sobre regular el tema de la renta de viviendas en la capital del país. No lo sé, yo creo que esto hay un trasfondo, no creo que sea por apoyo tal cual, no sé, la verdad, no, tampoco estoy asegurando que ellos lo están haciendo porque haya un negocio detrás de esto y tampoco lo estoy asegurando porque quieran apoyar al pueblo. Estoy de una manera que puedo decir, debes de investigar y debemos de ver, al rato va a salir a la luz qué es lo que de verdad quieren hacer con esta nueva ley. A mí tampoco me queda muy claro, por lo que tengo entendido es que los arrendatarios tienen que aguantar el que no les paguen. Pero bueno, ahora, además, pide adicionar el mismo artículo que dice lo siguiente, en los inmuebles sujetos a régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios y por ningún motivo podrán ser destinados a hospedajes de cartel temporal como lo ofrecen las plataformas de Airbnb y otras modalidades semejantes. Pero en realidad no hay otras modalidades semejantes, mi quedo amarito, yo no veo aquí otras, se están yendo directamente con Airbnb. Entonces, la diputada también propone que la Procuraduría Social local imponga sanciones de 4,344 pesos a 26,000 pesos, un poco más, a quienes contravengan que esta medida y modifiquen el destino de una vivienda o unidad de propiedad privada. O sea, no quiere que se reenten o sea, finalmente, por lo que estoy entendiendo y si estoy, por favor, que me puedan aclarar, porque, pues bueno, esto es lo que está aplicando esta, pues, esta ley, ¿no? Lo que quieren y la legisladora, pues, de Morena. Pero bueno, también hay muchas cosas, recordó que el gobierno capitalino les incrementó el impuesto de hospedaje a estas plataformas, aceptaron regularizar su actividad, pero aún así, como vemos, sigue provocando diferencias con algunos sectores como ocurre ahora con Morena. Entonces, esto, ¿quién lo menciona? Pues bueno, ya sabes que la oposición también está en contra de lo que diga Morena y la oposición dice, no, pues mira, yo creo que esto está mal y siempre va a haber esa lucha, esa pelea, ese debate de que sí o no. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, Leticia Estrema manifestó que la propuesta la presentó a título personal porque durante muchos años ha vivido y trabajado en los condominios por lo que sabe que la problemática que se generan con las rentas de los departamentos es mucha y son muchos los problemas. Pero también acotó la iniciativa es para que se debata y analice en todas sus perspectivas y no solamente borrarla por mandato divino, por decirlo así, o por orden tal cual, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, Alito, la verdad, la primer propuesta que no prosperó, la que tú comentas, me parece extraordinario que no la hayan intentado promover porque imagínate nada más a tanta gente que se dedique que con esfuerzo se ha hecho de un departamentito o una casita, un local que muchas veces construyes allá donde puedes una casita y en la misma casita le pones ahí una accesoria para rentarla, para una tiendita, para un taller, lo que sea, y que de repente digan, pues mira, lo que trabajaste con tanto esfuerzo y con tanta sangre inclusive, con tanto sudor, pues ahora si llega un inquilino y no te quiere pagar, no le vas a poder hacer nada, es más, si te metes con él hasta tú te vas al bote, pues claro que está como que muy, pues ponte en el zapato de esas personas, ¿no? Imagínate que te hubiera costado que te hubieras hecho de un bien inmueble y mucha gente vive de eso, ¿eh? Mucha gente dice, bueno, ya me retiré, ya no estoy trabajando donde trabajé toda mi vida y junté, te digo, una alanita para comprar un departamentito o construir mi terreno o lo que sea y que de repente que es tu entrada te digan, pues es legal que no te la paguen, ¿eh? Y hazle como quieras. Pues claro que brincas, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que hay que tener esa empatía con la gente cuando le estás pegando a sus ingresos, haz de cuenta que te pegan a ti igual en tus ingresos que te digan, bueno, esto que ya ibas a recibir, ya no lo vas a poder recibir ilegalmente hazle como quieras. Exacto. Pues obviamente brincarías, no dirías, oye, pero ¿por qué, no? Y entonces, en ese caso, pues sí está, qué bueno que no prosperó, qué bueno que no prosperó la otra. Y esta, esta pues le están pegando duro, como tú bien dices a Airbnb, directamente, que también yo creo que es un tanto cuánto difícilito y vuelvo a lo mismo. Imagínate que tú pudieses rentar un cuartito en tu casa ahorita para ayudarte, que va a venir un gringo, un canadiense, un cualquier persona de cualquier parte del mundo que te dijera, oye, me gustó, vi tu casa, vi tu cuartito, te lo rento y que te entre una lana extra, pues también yo no veo nada malo en eso, ¿eh? Yo creo que ahora si lo quieren regular, bueno, pues que le pongan ahí algún candadito para que pagues impuestos. Estamos de acuerdo en eso, pero de eso que te estén poniendo zancadillas cuando quieres hacer negocios, yo creo que no, no es lo correcto, ¿no? Porque si no, entonces, pues todos a delinquir y todos a saltar, al fin no te pasa nada, es cuando más te protegen. Claro, no, y además te voy a decir algo, ¿no? O sea, hay algunos edificios que han sido remodelados, ¿a qué voy? Hay edificios antiguos que hay empresas que se dedican a rescatar, pues edificios antiguos, los remodelan, bueno, la persona o la empresa los compra, los remodela y hace cuartos precisamente para rentarlos, ¿no? Entonces, pues yo siento que está bien porque finalmente está activando la economía. Si los hoteles están completamente llenos, pues tienes una poca entrada más, ¿no? Al país porque finalmente quienes rentan eso son personas que vienen del extranjero o también que vienen del interior de la república entonces aquí en la ciudad reactivan algo. Entonces, si tú quitas eso, estás quitando fuente de ingreso tanto para la persona que hizo eso, el empleado o el dueño y también hasta para la misma población de alrededor porque cuando llega un extranjero, algún visitante, etcétera, alguna zona, por ejemplo, centro histórico de la Ciudad de México, pues se va a dar una vuelta y va a haber compras, va a comprar, va a activar la economía, etcétera. Entonces, de un pequeño punto, así como lo vemos o como lo pueden ver, de un punto tan, pues no sé si sea insignificante para la legisladora o quien lo haya propuesto que en este caso pues fue ella que dice que ahora van a ir con el tema de Airbnb, ¿por qué no? ¿Por qué quitarlo? Si hay personas que viven solas, ¿no? Y eso lo hacen mucho, por ejemplo, en Canadá hay personas que viven solas de la tercera edad y rentan los cuartitos o dan en alquiler los cuartos para los jóvenes que vienen a estudiar o que van a estudiar a ese país, ¿no? Y aquí en México pues se debería hacer lo mismo, o sea, dejar que la gente siga produciendo o que sea productivo, ¿no? Y que haya un ingreso extra tanto como para el país y para también los dueños de casas y edificios. Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver igual si prospera o se queda igual ahí en una simple locura de una sola legisladora, ¿no? Lito, cambiando de tema, mi hermano, para que la gente se relaje, ¿has probado tú el piñón? El piñón sabe muy rico, sí me gusta. ¿Has probado el piñón? Estoy seguro, estoy seguro que empulque porque tienes la cara de borracho. Pero aparte, en otro, no sé, un heladito. Helado de piñón, sí, paleta de piñón de hielo, también he probado el piñón en panqué, sabe rico, no sé, bueno, hay muchos guisados que usan el piñón, también hay algunos platillos que usan el piñón, entonces, pero pues sí, empulque es donde más lo he probado, sabe delicioso. Yo sabía, Lito. Sabe delicioso, pero también te voy a decir que el piñón, pues no, ¿qué pasó? No, mi cara ya es así, es tal cual, pero bueno, a lo que voy es que el piñón sabe muy rico solito, así, pero eso sí, déjame te digo, en la central de abasto de la Ciudad de México está el mejor piñón del mundo, neta, y hay varios. y hay varios. Sí, 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 porque hay piñón rosa, piñón blanco, piñón, y hay uno que es mucho más caro que todos, pero bueno, déjame platicarte rápidamente porque nos mandó esto la gente de redacción a raíz de que precisamente una persona estaba investigando cómo estaban los precios allá con los amigos de Central de Abasto y platicarles rápido que sí, esta semillita es una semilla pues que proviene de los conos o piñas, señor del arte, de los pinos piñoneros, valga la redondancia por lo que se llama piñón y es originaria de la zona del Mediterráneo. Sin embargo, su recolección pues también es posible en varios países alrededor del mundo, incluido en nuestro país, México, en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Durango. Ahora, ¿cuál es el costo del piñón, señor del arte? Si quieres conseguir piñón por algunas de las, pues ya sea que vas a preparar, también se usa mucho para, pasteles y todo eso de la repostería, ¿eh? Así es. Es importante señalar que este pues no es tan barato porque su precio puede alcanzar hasta mil pesos el kilo, señor del arte. Así es. Mil pesos el kilo y esto se debe, te voy a decir por qué, ¿por qué crees que sea caro? ¿Por qué hay poquito? ¿Por qué? Híjole, yo siento, yo siento que el tema específico en los productos que son de alto costo, no digamos que son caros, sino que tienen un costo extra, es por el tema del procesamiento o del proceso para poder extraer ese producto, ¿no? Yo siento que es el tema, aparte de la semilla, ¿no? Porque a veces es, no es lo mismo que tú vayas y pesques, no sé, no sé, ¿qué te gusta? Sí, que pesques peces, atún dorado, ¿no? O que coseches semillas. No, o que vayas y que pesques un pez vela, ¿no? ¿Se explica? O sea, es mucho más complicado porque son más difíciles de encontrar y demás, ¿no? Pues sí, algo así, algo así. Algo así por el estilo. Es la recolección, es la recolección que es muy difícil. No es como cosechar, no es como cosechar, no sé, a lo mejor maíz que está al nivel del piso y que puedes hacerlo más fácil. Aquí que te tienes que subir literalmente a los pinos, ¿no? Que son muy altos y el proceso, pues, de recolección es bastante alto porque tú tienes que subir literal en las copas de los árboles, ¿eh? No sé si es igual la recolección del pistache, es igual. Literalmente, no sé, no hay, hasta ahorita, a lo mejor en otras partes, ¿no? Pero hasta ahorita no hay así como un equipo automatizado que llegue un aparato porque también es muy alto y se tienen que subir ahí las personas, literal, trepando onda, tarazán y de ahí está recolectando igual los, los, tanto los piñones como los pistaches, por eso es caro, ¿no? Y después de que son recolectadas estas piñitas o los conos, se les debe de quitar la corteza exterior, obviamente esta es muy dura y suelta, pues, una importante cantidad de resina que deja las manos así, todas pegajosas, ¿no? Y posteriormente, pues, bueno, tras superar el exterior del fruto es necesario pelar una capa más todavía, lo cual va a permitir poder llegar al famoso y ansiado piñoncito, señor del arte, y todo esto, pues, obviamente, te digo, no es fácil de llevar a cabo si no es muy laborioso el proceso de recolección y dejarlo listo, ¿no? Entonces, es por ello de entrada el precio que, pues, sí hay que pagar ahí a la gente, pues, un poquito extra para obtener poquitos piñones, ¿no? Pero la ventaja de esto, mi clolito, aparte de que el producto, digo, que es muy sabroso, fíjate que es una semilla muy nutritiva porque tiene alto contenido en omega-3, lo cual es muy bueno, pues, ya, todos sabemos que para bajar el colesterol malo, cuando uno anda con colesterol malo, pues, bueno, échate tus pastillitas, normalmente, ya ves que hay de hígado de tiburón y de salmón, todo esto, bueno, si tienes la manera de comer piñón, aparte del aguacate también, por supuesto, pero si tienes la manera de comer piñón, el piñón es rico en omega-3 y omega-6, ¿cómo lo ves? Mira, fíjate que es nutritivo, es muy rico, aparte de todo, es muy versátil porque se puede ocupar en diferentes productos, en diferentes guisados, como lo dijimos, y qué bueno, mira, el pistache también se ve muy rico y se me antoja un pistachito, ¿no? Se acompaña muy bien. el pistache es delicioso. El pistache se acompaña solito, solito, de verdad, mira, yo creo que de las semillas que más me gustan está el pistache, está el piñón, no sé cuál otra, este, la pepita, ¿no? Oye, yo creo que, yo creo que la pepita sí es semilla, pero yo creo que el pistache no es semilla, ¿eh? ¿Eso qué sería? Yo creo que es fruto. Ah, ok, perfecto. Yo creo que hay que checarlo. Pero sí, es delicioso, ¿no? Oye, ¿y las nueces, la nuez de la india? La nuez de la india me fascina, tostada es muy rico, no, la nuez de la india sabe muy, muy rica. Esa es mi favorita. No, y sabe deliciosa, ¿no? Mira, algo que sí, como tú lo estabas mencionando, creo que el tema de la nuez de la india, el pistache, la, la, ahorita el piñón, el cacahuate y todo, híjole, de granos, a mí me gusta casi todo, ¿no? O sea, en realidad yo sí soy mucho de estar comiendo granos y semillas. Pero sí, cada que voy traigo un kilo, dos kilos, que por cierto me acordé cuando acompañamos a nuestra querida Beth Márquez a la cual le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación, porque pues es su cumpleaños y que a Beth Márquez felicidades, muchas felicidades, serio, porque si sabes que ella es seria, entonces sería, seria. Gracias, gracias Leonardo, qué amable. Sí, gracias Leo. Saludos a Beth Márquez. Colaboradora de aquí, de la estación de radio, le mandamos muchas bendiciones, porque no sabemos cuándo es cumpla y ni nos interesa, porque pues ya. No, 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 lo menos. A una dama no se le pregunta, ¿está bien? No, no, está bien. Pero feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Beth Márquez. Pero bueno, recordando, cuando fuimos a comprar precisamente semillas y los invitamos a toda la gente que vaya a Central de Abasto a comprar semillas ahorita. Ahí está, muy buen precio, élito. Sí, muy buen precio. Bueno, toda la letra, la A, B y C, D, hay muchas bodegas ahí, muchas bodegas en donde van a poder encontrar, en serio, es que es una variedad importantísima. O sea, hay pepita, como tú dices, hay la variedad de pepita que te imagines, y con semillas, sin semilla, y en pedacería, y entera, y bueno, y si hablas de igual, de tostada y granulada. Es que si tienes nuez entera, nuez con cáscara, nuez en mitades, nuez en no sé qué. O sea, es impresionante y los precios son bajísimos. Muy accesibles. Sí, la verdad es que son muy accesibles. Entonces, yo lo que sí les digo es que si van, y el consejo es, si van ustedes a Central de Abasto, vale la pena que compren por kilo, vale la pena, porque les va a durar, les va a durar bastante. O sea, muchos dicen, no, es que, no, pues nada más un cuarto. No, llévate el kilo, de verdad, llévate el kilo porque te va a rendir, vas a gastar menos, ¿no? Porque sabemos que hay, por ejemplo, el pistache y el piñón son caros, pero por fuera son más caros, ¿no? Ah, claro. Oye, un amigo. Decías de solito desde caro, digo, lástima por los cines que parece que no van a abrir hasta el 2021 aquí en México, pero me acordé de eso, ¿te acuerdas cuando vas al cine y que compras las semillitas, precisamente, el mango deshidratado, el mango con chile, todo eso que te lo dan carísimo? Sí. Carísimo. No sé, comprabas 100 gramos en 40, 60 pesos que decías, puta, estás comprando el kilo a 600 pesos cuando haces la conversión. Bueno, en Central de Abasto venden todo eso porque Central de Abasto les urte a todos ellos, a los teatros, a los cines, a los restaurantes, a hoteles, a los autoservicios, señora, donde usted va y compra, ahí se urte de la Central de Abasto. Entonces, haciendo alusión a eso, que en la misma bodega donde compras el cacahuate, todas las semillas, pues, encuentras también el mango, encuentras higos, encuentras fruta deshidratada, ciruela, ciruela pasa, ciruela pasa sin hueso. Te quedas loco con toda la variedad de todo lo que hay, en serio. Sí, 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 encuentras de todo, sí, manzana deshidratada, chabacano deshidratado, porque hay muchos que no le gustan como la fruta, la fruta seca mixta, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí la pera se me hace, o sea, sí me gusta, pero no al cien, o sea, me como una y ya, lo que más como es el chabacano, la manzana deshidratada, la piña deshidratada, eso es lo que más me gusta y te lo venden por separado y te lo venden mixto, entonces ahí tú dices, nada más dame de esto, de esto y de esto, ¿no? Y va. Unos tamarinditos, unos tamarinditos, hombre, natural. Ay, papá, los chicos vuelan. Máscarita y hagas un agua de tamarindos, no, hombre, y barato además, ¿eh? Jamaica mexicana barata, para quien no... Ah, mexicana. La chica carísima. Te voy a decir algo y creo que, bueno, esto va para todos aquellos que les gusta el agua de Jamaica, como lo me estás mencionando, de verdad, la Jamaica mexicana, no, hombre, de verdad, te juro que una ollita, una ollita, dos puños de Jamaica, tal vez, ¿no? O hasta puño y medio, tal vez, de Jamaica. Te rinde, yo creo que hasta para 10 litros de agua o más. Fácil, Te lo juro. Y la china, dos puños y no te rinde para una jarra de tres litros. O sea, no sabe igual el sabor, el color, la consistencia. No, 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 compren Jamaica mexicana, 100% mexicana. Eso es lo que más les puedo recomendar y de verdad no se van a arrepentir. Muchos por ahorrarse unos pesos compran más. No, es que la Jamaica china me está costando 10 pesos y voy a comprar, no sé, 10 kilos son siempre. Y la mexicana me está costando, no sé, arribita dos pesos, 12, no, pues no. Pero no sabes que la Jamaica que te estás llevando a China no te va a rendir lo mismo que la Jamaica mexicana. Claro. Entonces, pues bueno, entonces ese es el tema de por qué el encarecimiento de los productos. A veces dices, ay, esta semillita de verdad no, no es tanto. O sea, si es la semilla una, pero la otra y muy fundamental e importante es el tema de cómo recolectar ese fruto o semilla o grano, ¿no? Pues le dice y cómo lo bajan y todo. Usted mencionaba lo de la canela, ¿no? Muchos no saben cómo hacen la canela. no, claro, también es un proceso brutal, ¿eh? Luego hay que platicar de ella, fíjate, está interesante platicar de la panela, de la panela, ¿eh? De la panela. El queso panela ya tiene hambre. El queso panela es rico, ¿no? Pero digo, la canela que es un proceso extraordinario allá en Sri Lanka, ese país recóndito de la India que antes se llamaba Seiland, precisamente. Ahí en Sri Lanka, señores del arte, hay gente muy pobre, muy pobre que se dedica a esto de la canela, que es la corteza del árbol, y que igual todo es a mano, ¿eh? Todo es a mano. Y datos interesantes, México es el primer país del mundo consumidor de canela y le sigue después a Estados Unidos. Pero somos más que los gringos, ¿eh? No, y está bien la canela. A ver, para aquellos que tienen diabetes, de verdad, para aquellos que tienen diabetes, tomen un té de canela diario, 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 diario. La canela estimula. Y si estoy mal, que un especialista me lo haga saber, pero ya lo leí en varias partes y la canela estimula lo que es la parte del páncreas. Entonces, eso te ayuda a generar insulina, ¿vale? Y ahí está. El tip de hoy de su doctor Leo. Bueno. Muy bien, Lito. Dígame. Saludé a Tomasito porque anda por ahí, pero ya está listo. Ya ve que no está. Me está diciendo que es la hora de meterla, señor del arte. Vamos a meterla. Déjala, déjala venir ya, mi querido Tomasín. Porque ya llegó la hora cuchicuchesca. Precisamente la hora de soltar el error, mi querido Lito. Vamos a ver qué nos trae acá. Si es que se conecta, ¿no? Yo nada más veo que se dice ahí conectado. Tiene puntitos ahí. Tiene nada más puntitos suspensivos ahí. La señorita va. Pero, pero, pero si está conectando o no se está conectando. si dice Nayeli está conectando el audio. Y sigue diciendo Nayeli va a conectar el audio. Mientras cuéntanos un chiste, Lito. Bueno, fíjense que estaba viendo el chiste del Capitán América. Ah. Estos chistes cortos que son muy ridículos y tontos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el de un león se comió un jabón. ¿Quién? Un león se comió un jabón. Ajá. Y tú tienes que preguntar, ¿y luego? No. Ahora espuma. Ajá. 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 Está buenísimo. No, no puede decir que no está bueno, porque la verdad está buenísimo. ¿No le gustó? Aquí la alito, ¿eh? Oye, pues es que no, hay que hacer tiempo porque no entra la, no entra. Ahí está. un aplauso. Légala, ahí está. ¿Qué pasó Nayeli? ¿Dónde andas? Aquí, aquí, nada más que no se... Ahora te bajaste a la sala. Andas de tour en tu casa. Es que están, este, reparando su, están reparando su cuarto. ¿No? Sí. Sí, lo estoy reparando. Entonces, ahora me toco en la sala. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ayel? ¿Cómo estás? Bien, bien, señor. Que bueno, ya con toda la actitud para decirnos tu receta. Este, sí, espero les guste. El día de hoy son empanadas de carne molida, rellenas de jamón con queso. Ah, muy bien. ¿No las he probado? Sí. Muy bien. ¿Son como las empanadas argentinas? Este, no he probado las empanadas argentinas. Son empanadas, pues, empanadas que, las empanadas argentinas, se hace cuenta que, que van rellenas igual, de carne molida nada más. y bueno, también hacen de elote con queso y pueden ser de rajas, por decirte, ¿no? Y pues ya nada más las abres y les pones el chimichurri, la salsa está muy rica argentina. ¿Es lo mismo? Ah, bueno, es que la tortilla de la empanada es la carne molida, aquí. Ah, ok. Ajá, exacto. Ajá, vamos a ir a la carnicería y vamos a pedir un kilo de carne molida. Ahí, ustedes ven con una o con dos molidas. Yo siempre la pido con una molida, para que esté más, este, carnodita, ¿no? Ok. Vamos a pedir un kilo de carne molida, un peso de perejil, lo vamos a lavar y lo vamos a picar bien picadito. Una bolsa de pan molido, un huevo y sal al gusto. Y para el relleno, vamos a ocupar el jamón, ahí ustedes ven si les gusta de pierna o de pavo, y yo le pongo queso amarillo. Hay personas que le ponen queso oaxaca, ahí es dependiendo a qué queso les gusta más. Claro. El gusto. Entonces vamos a poner en un topper la carne molida, le vamos a echar el perejil ya picadito y desinfectado, el huevo, y lo vamos a revolver todo y la sal. Lo vamos a revolver, a revolver, a revolver. Vamos a hacer bolitas como para hacer sopes, ¿no? Lo vamos a pasar en la máquina, para hacer la tortillita. Vamos a ponerle en medio el jamón y el queso amarillo. En este caso yo le voy a poner queso amarillo. Ya lo vamos a cerrar como empanadita, lo vamos a pasar al pan molido, para que se le pegue tantito el pan molido, y después lo vamos a freír. Sí. Lo vamos a voltear ahí, y ya se saca y se acompaña con lechuga, o pepino, o puede ser una ensalada de verdolaga fría, con... ¿Qué puede ser? Con fresa, cuba, ¿de qué te acuerdas? No, es que me estoy acordando, ¿no? ¿Qué lleva? ¿No es? Es de la ensalada que el otro día llevé. ¿Qué es andrés? Se queda en el viaje, la arena en... Es que recuerdo cuando comió, cuando como esa ensalada, ¿sabes? luego... Claro, cuando recuerda que comió, pues claro que se acuerda de lo sabroso, que tuvo el guisado, ¿no? Sí, claro. Ok. Muy bien. Pues suena bien, ¿no? Espero les haya gustado. Sí, sí me gustó. Hasta se me hace que hoy las hacemos. Me quedé pensando que eso es como... como el quepa de la charola, que es en la comida árabe, hacen igual unas bolitas de carne, que son de carne molida, pero van rellenas. Entonces me imagino que es parecido, ¿no? Sí. Es que... carne molida para la otra semana, tengo rellenas de queso Philadelphia, también sabe muy rico. Sí, es que son... es que la carne es la que hace como la masa, o sea, date cuenta que en vez de ponerle la masa y cerrarla como empanada, la carne la ocupas como la masa y es lo que le da la forma de empanada a la carne. Entonces, yo las he probado con pollo, que es pollo igual, o sea, pollito, y es pollo, pues así, tal cual, como molido, como carne molida, y ya nada más cierras la empanada, pero la rellenas, ¿no? Le pones ahí lo que tú quieras, queso, jamón, algunos las hacen hawaianas y le ponen queso, jamón y piña, ¿no? O sea, con un tipo de estilo. Uno le ponen rajas, ¿no? O sea, hacen ahí unas combinaciones y saben muy ricas, bueno, a mí en lo particular me gusta, es que a mí lo que me engorda me gusta, de verdad. Mira. Todo, todo lo que, pues, sí, pues sí, me gusta, pero, sé que está mal, sé que está mal, así es que, pues bueno, ya pronto estaremos haciendo ejercicio y dejando, pues, las garnachas, ¿no? Pura garnachita. Sí, no, pero bueno, ahí está. Bien, 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 bien. Muy bien, señores y señores, pues eso fue, soltando el arbor, ya ni la presentas, Lito. No, ya no, ya la Naya, ya es de la casa, ya sabe que entra ya. Ya no te veo futuro, Naye. No, ya no, ya no le veo futuro a la Naye. Lo que pasa es que Leo, Leo aquí entre no, si me dijo, oye, estoy bien celoso, porque el pinche exitazo que tiene la Naye. Sí, la Naye, de verdad. Tú y yo, echándole ganas y de repente llega la Naye y pum, para arriba se va. El rating. Sí. Nos vamos a 70 puntos. Es más, ni la academia tuvo ese rating, imagínate. sí, sí. Exactamente. Exactamente. No, la verdad es que, este, pues sí, no, no hay muchas cosas en las cuales uno luego no pueda aportar en el mundo de la cocina y pues, Naye es la experta en este tema, ¿no? La cocina como de hogar, ¿no? De casa, dirían ahí, no es una cocina gourmet, pero es una cocina de hogar y es una cocina que es la que más vale, porque con esa creciste y hasta los mejores chefs crecieron con esa cocina. La comida mexicana, ¿no? La comida mexicana e internacional, pues, pero como tú dices, hecha en casa, pues, por supuesto que extraordinario. Perfectamente bien, pues, muchas gracias, Naye, estuvo muy rico. Vamos a cocinarla, a ver qué tal nos queda. Exacto. Sí, señor. Muy bien, pues, listo, vámonos, vámonos, vámonos señores, tengan excelente, excelente día, noche, tarde, madrugada, gracias Naye por la receta, gracias Marito por haber estado aquí en Los Sobrevivientes, mañana los esperamos a todos ustedes que nos estuvieron viendo en este video, aquí en Unerradio MX, mi nombre es Leo del Arte, adiós, que tengan buena, 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 buena tarde, día, madrugada, sueños lindos, bye. Bye, bye.